Isagen, una de las empresas más exitosas del país, se puso en venta. Necesitamos construir una infraestructura moderna que requiere el país. Lo que uno no sabe es si la mejor fuente de recursos para esta necesidad es precisamente vender una empresa como Isagen. El objetivo del gobierno es vender la participación mayoritaria que tiene en la empresa. Nosotros vamos por el paquete que son 4.5 villanos. ¿Cuál es la verdadera intención del gobierno nacional al vender su parte de Isagen? ¿Es el mejor momento para entregarle al sector privado una de las empresas más rentables del país? Este martes a las 9 de la noche, espere un análisis a fondo.